Le pinté un 4 al Coyote Y me fui para la sierra El Coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Le gustó mi Marilena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Música Cuando bajé de la sierra Me caré con el Coyote Y abrazando a Marilena Le dije ya tiene nombre Porque la ermita sagrada Nos casó el cura del monte Música Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era Coyote Se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote Coyote, Coyote antiguo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo De matarlo en tus traiciones Música Música Música